Tu pregunta generó bastante controversia también y polémica dentro del panel de los expositores y tenía que ver con la tal vez agresión hacia el mundo de la ciencia a propósito de lo impopular que pueden ser algunos pensamientos científicos. ¿Me podrías un poco reiterar aquello y cuál es tu línea de pensamiento sobre eso? A nivel de las nuevas generaciones, o sea, científicos jóvenes, socialmente como es un tema que ha tenido mucho impacto, es un poco mal visto en algunos círculos que tú digas abiertamente que trabajas con transgénico. Entonces hay gente que ya como que es un poco complicado, da como lata decir que estoy trabajando, como que la gente lo dice, no, trabajo con plantas, pero no va a decir que transgénico, porque no sabes quién va a estar ahí y como es un tema, como decían por ahí, como emocional más que técnico, puede salir cualquier cosa, porque te metís en peleas y en discusiones que al final no son como agradables. Gracias.